... ...empezamos compitiendo sin saber las reglas... ...sin prácticamente saber cómo se jugaba este deporte... ...y a base de trabajo, de dedicación... ...de tantas compañeras, de equipo técnico, de afición... ...hemos llegado a conseguir... ...un premio tan importante... ...la verdad que es una satisfacción terrible. Pues que me ha dado, lo primero la aceptación... ...que no habría recibido seguramente por parte de otros deportes... ...por las cualidades físicas que yo tengo... ...los valores y luego para mí lo más importante al final... ...las amigas que te llevas. Yo diría que los retos van a ser la consolidación de un equipo B... ...gracias al aumento de fichas... ...y seguir trabajando por el ascenso. Bueno, pues este reconocimiento yo creo que puede ayudarnos... ...a motivar y animar a más chicas de Pamplona y de Navarra... ...a participar en este deporte... ...y además creo que nos puede también animar... ...a seguir esforzándonos para conseguir el ascenso en años futuros. Lógicamente el equipo está pidiendo más... ...necesitamos poder ascender a otra categoría... ...y enfrentarnos a retos más complicados... ...y a nivel social... ...siempre no hay que olvidar... ...que estamos hablando de un deporte minoritario... ...que estamos hablando de deporte femenino... ...y nos encontramos muchos obstáculos día a día... ...de manera que no podemos bajar la guardia... ...tenemos que seguir trabajando para que esto... ...se mantenga o al menos se vaya más. Gracias por ver el video.